Corporación Inmanente Presencia local en medios ¡Bienvenido Luis Daniel! 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 ¡Bienvenido Juan Carlos! ¡Gracias Isabel por la invitación! Una vez más ahora con un poquito más de tiempo ¿Verdad? Para sonar un poco lo que estamos promocionando Aquí en la ciudad de Puebla Muy bien Luis Daniel Y pues como todos los días Agradeciendo el apoyo y toda la confianza El respaldo de nuestra amiga Isabel Priede Que ayer por cierto cerró el programa La emisión de ayer Muchas gracias Isabel Tuvimos que salir corriendo ahí por algunos temas personales Pero muchas gracias por tu apoyo Y además felicidades porque salió muy bien Dicen algunas personas Si quieren me voy Dicen algunas personas No voy a decir nombres para abortuner a nadie Pero hasta dicen Oye deberías decirte más seguido del programa Que va bien el final Nada más imagínense Pero bueno Bienvenida Isabel Priede Buenos días Hoy nos vamos a contagiar de ambiente guapachoso Ambiente cumbiero, cumbiambero Aquí con la compañía y la explicación de Luis Daniel Luis Daniel, bienvenido otra vez De verdad, otra vez nos dio mucho gusto Recibirte aquí Que nos platicaras un poquito de No solo de la trayectoria artística de Luis Daniel Sino también de lo que hoy hace Luis Daniel En un aspecto muy importante Que tiene que ver con esta laboral entrevista Estas ganas de dar de compartir un poquito De lo que la vida nos concede Y de ayudar a otras personas Estamos ya muy cerca Estamos tan solo a dos días Ya De que el domingo 24 Ya les acaba uno de estos eventos Que tienen un fin naturalista Recuérdale a los amigos del auditorio De que se va a tratar Y que los esperan mañana Subir a través Estamos nerviosos Mi querido hijo Simón Carlos No se nota No se nota el nervio La verdad Sabes que ya lo tenemos que controlar Lo que pasa es que Estamos ahí con incertidumbre De que respuesta vamos a tener De la gente Que espero que sea óptima El día 24 de marzo A todos los cibernautas Los invitamos a que nos acompañen En la presidencia auxiliar En la zona de San Andrés Asumiatla Para que nos acompañen En un baile que estamos generando En beneficio De la construcción De una secundaria técnica En esa zona Aunque no hay secundaria técnica Entonces este Es uno de los tantos bailes Que estamos promocionando Y que estamos impulsando Con el beneficio De apoyo a la comunidad Son bailes Y eventos Que organizamos De manera propia Con mi amigo Víctor Cortés De Radioactiva.tv Y servidor amigo Luis Daniel El principio Como el de producciones Entonces estos eventos Los generamos Para que la gente Tenga una ayuda más Que no se esperen A que alguien llegue Y les dé Sino que Que haya algo De respuesta Por parte de la comunidad Nosotros los invitamos A que nos ayuden Para ayudarlos ¿No? El baile no les cuesta Me refiero a llevar Al elenco artístico Ni nada de eso Yo lo propongo Conforme a mis amigos De grupos musicales Y cantantes Que tengo Que me apoyen Y a la hora ya De la paga Bueno, o sea Ya los tallamos Pero de entrada Se puede decir que gratis ¿No? Porque muchos de mis amigos Van por gastos Como en este caso Mi amiga Alila Triego De Las Angelitas De La Cumbia Que es parte Del elenco artístico Pues la considero El plato fuerte Alila de Las Angelitas De La Cumbia Y de ahí Bueno, viene El grupo Retranterado De la zona De Asumia Está también Y el sonido chamán Que es también local Yo los invito locales Para que pues Para que se den a conocer Que sepa la gente De lo que tienen también Dentro de la comunidad Y de ahí bueno Pues también Aportando un poco De la música Pues tu servidor Amigo Luis Daniel El Príncipe Pues también Poniendo un granito De arena más Para estos eventos Arturistas ¿También tienes ahí Una actuación O solo para el mazo? No, sí voy a cantar Sí les voy a cantar A todas las chicas Seguimos que Enamorarlas Oye Y los que van No discriminen Bueno También para los que van A ver Yo las angelitas De la cumbia Entonces es un paquete Integral Un paquete completo Así es Cuando canta Luis Daniel Los amigos Pueden bailar Con las angelitas De la cumbia Ándale Y cuando canta Las angelitas De la cumbia Las amigas Invitadas al baile Pueden pedir ahí Su turno Para una Una bailadita Con Luis Daniel No me voy a dar Abasto Bueno Pues mira Aquí tenemos Por cierto Saludamos a David Mendes En los controles Que por supuesto Estará En todo el mejor ánimo De ir a apoyarte Que hijo le quedó Mara José Iván Que no está aquí Con nosotros todavía Pero ¿Sabes por qué no llegó? ¿Por qué tú? Fue a tomar clases de baile Dice que el domingo 24 va a ir Y seguro que Al rato que le digan Soy le fíjate Que Luis Daniel Necesita refuerzos Le va a gustar Un poquito de trabajo Pero yo creo que Si lo convencemos Que te vayan La palabra tendrá Dos pies izquierdos Por eso Se van a tomar las clases Pues mira No voy a dar Así que no sé No te podría dar razón Pero bueno Pues ya el domingo 24 Lo veremos ahí Primero de Dios Los invitamos de verdad Todos los cibernautas Inviten a sus amigos Posteen en el muro Manten invitación a mi face Para que yo les pueda Postear en el muro De lo que es La promoción del baile Ya mandé un perifoneo También por allá Pues estamos echándole ganas Muchas ganas Para que Que esto funcione De lo mejor De lo mejor La verdad Y espacios como el tuyo Que nos brindan La oportunidad De generar Un poco más De publicidad Para este baile Son los que Valoramos demasiado No hombre Con mucho gusto Y les vamos a Recordar a nuestros amigos Que para que encuentren Esta y más información De otras presentaciones Y otros eventos Que organiza Nuestro amigo Luis Daniel En distintos puntos Búsquenlo en el Facebook Está así como Luis Daniel El Príncipe Las primeras Con mayúscula Obviamente Luis Daniel El Príncipe Ahí lo encuentran En el Facebook Mándenle la invitación Y además aquí Podemos entrándolo En tu muro Checar varias cosas Por ejemplo Pues el programa Que tienes En Radioactiva TV Muchas muchas actividades Que estás desarrollando Pero al inicio Del programa Tuvimos oportunidad De escuchar Un tema Que interpretas El tema Como dice El ambiente Con viero Con viambero Un tema de antay Los hits mentirosos En una nueva versión Luis ¿Cómo hacer esto De ojitos mentirosos Por qué Para Luis Daniel? Mira Quisimos hacer Una recopilación De temas de catálogo Una de ellas Es ojitos mentirosos Pero también Hacer un poco El estilo Algo diferente Para la gente Que es lo que Lo que me llamó Más la atención Hacer un estilo Algo diferente Algo fresco Para los chavos Y para los adultos Que ubiquen Que digan Los mayores Como ustedes Saludos a mis papás Que los están escuchando Supongo que a ellos Te referían A ellos Como ustedes Con esos temas Retomar esos temas De catálogo Que fueron un hit En su momento De los ochentas Como ojitos mentirosos Como mar de emociones Y hacerlos Combien electrónica Nos costó un poco De trabajo Ver qué es ello Qué estilo Vamos a meter Pero quisimos Hacer algo diferente A todos Y pues Nos decidimos Por hacer combien electrónica Después de varias pruebas Y cosas así Dijimos Bueno combien electrónica Soy rico Y Pues obviamente Como soy El dueño De todo el proyecto Pues dije Voy a cantar Lo que yo quiero Entonces de ahí Metí Baladas de los setentas Que es algo De los terrícolas Por el día de los baladero Sí Sí Baladero También mando Bueno los domingos O sea que también La serenante Todo Bueno pues Para Ahí está Quiere usted Que va bien Con la señora Tuvo este Fin de semana Un contratiempo Se retrasó en el trabajo Y hay que contentarlo Pues es una llamadita A Luis Daniel Que le cante Una de los terrícolas A la señora Y va a ver Que se resuelven Todos los líos Sí Todos Sentimentales Es más De José José También Bueno Bueno no ven En el disco Pero bueno Eso sí Pero a raíz de esto También algo De la tropa loca Que es el tema De engaño Que debes conocer De ratito Vamos a escuchar También Bueno creo que es De unos bailes Un poquito más Más alejados Más alejados Sí Y ya lo regreso Muy bien A lo mejor Alguna vez Lo puso mi papá O mi mamá A lo mejor Por eso No llegué De acuerdo Y aquí a Isabel Y la compañera Mari Que hoy está aquí Con nosotros Está bien En la cabina No Yo creo que el tema Ni le suena Pues ellas son como De OV7 Para acabar Esa es la idea Que hicimos Contar Isabel No No hay high five Perdón Me resbalé Esa es la idea Que retomar El tema De los setentas Que es la juventud Como Isabel Como mi amiga preciosa ¿Cuál es el nombre? Marisol Marisol Que los escuchen Y digan Ah ese tema me gusta Y los papás digan Ah si se ya lo grabaron Desde hace muchos años Como lo que pasó Con Luis Miguel Con los boleros Y esas cosas Entonces la idea Es retomar temas De antaño Que a mí En lo personal Me gustan Interpretarlos Y hacerlos jóvenes Como lo que es La cumbre electrónica Entonces esa es la mecánica Que los chavos Se identifiquen Con el ritmo nuevo Con las canciones De antaño Pero retomadas Y renovadas Que espero Que les guste también Y de ahí Bueno pues Que se genere La expectativa Que ya los autores Dicen Y también La escuchan Oye Y además Me imagino Luis Daniel Que no debe ser Nada fácil Pues crear algo nuevo Dentro de algo Ya tan conocido Y tan arraigado Sí Una fiesta Un convivio Un baile Sin cumbia Pues como que Algo le falta De aquí En México Especialmente En fuera Pues como que somos Con mucha tendencia Hacia la cumbia Y dentro de eso De ese Digamos Mercado ya consolidado Dentro de ese gusto Del público Abrir cancha Con una Una vertiente Distinta De la cumbia No debe ser nada fácil Debe ser todo un reto Y bueno Nos gustaría Que nos platiques En el siguiente bloque Si nos ha desfavorado Porque la cumbia electrónica Como se va posicionando Como surge la inquietud Y que tan fácil O difícil Ha resultado para ti Ir de entrar En el gusto De entrada Puedo decirles Como Pocas Pocas interpretaciones Las que hace Luis Daniel Desde luego Que le pone Mucho ritmo Da ganas De ponerse a bailar Así que Pues vamos a ir a un corte Y regresando Vamos a escuchar Otro de los temas De Luis Daniel El Príncipe Después de ese tema Platicamos un poquito De esta experiencia De la cumbia electrónica Vamos y regresamos Corporación Maní Presencia Glocal en Medios